la posibilidad de llegar a esta final está ganada para nosotros, ahora trabajarlo, seguir ahora mentalizando en el objetivo que queremos que es estar en esta final. Bueno, el no recibir goles también es un punto importante para ustedes. Claro, pero yo creo que ha sido la fuerza de nosotros en esta segunda ronda, en el final de la contraste, creemos que la Liga ha visto que se va a ir encima, se va a ir encima, ya respondimos muy bien, todo el equipo hizo un gran esfuerzo para mantenerse atrás, sino que haremos un resultado vivo para llegar a esta casa. ¿Qué tan importante puede ser el consuelo de ahí? Claro, creo que empezamos en nuestra casa, estamos obligados a ir para acá, estamos obligados a ir a buscar la victoria, creo que acá tenemos que ser un poco más reservados, quedar con vía para el próximo partido y rematar en nuestro estadio. Pablo, segundo clásico, ¿verdad? Y otra vez, como el fútbol es que empiezan a la luchera, todos quieren que empiezan a la luchera de cada lado, pero creo que es un alimento de ingreso, el alimento de todo el mundo. Claro, creo que lo que ha ido pasando la fecha se ha ido tomando más confianza, lo que creo que no hables acabado de la misma manera y lo que hemos acabado de estar en el último año. Creo que estoy muy contento por lo que hemos organizado y no hay más satisfecho con el banco, pero estamos ahorita en esa casa. A ver, ¿cómo te crees? 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 ¿Sí? ¿Cómo te crees? ¿Cómo te crees? ¿Qué pasa? ¿Cómo te crees? ¿Cómo te crees?